¿Qué tal amigos? Bueno, quiero compartirles un poco de mi experiencia con el virus del Omicron. La verdad, yo siento como si fuera un resfriado. Hoy es miércoles, empecé con síntomas el lunes. Hoy, principalmente en la madrugada, pues sí fueron los síntomas que incluso no me dejaron dormir. Sí, siento la garganta muy lastimada, cuando tosa me duele mucho el pecho. Los músculos, pues sí, la verdad, me duelen bastante. Aquí quiero, pues, no sé, transmitirles algo de lo que es mi experiencia con esto. Espero poder solucionar esto muy rápido. He investigado un poquito en internet y mucha gente a la semana o pasaditos antes de 10 días ya están al 100%. Yo la verdad desconozco en qué momento y en qué día, a partir de qué día empecé con el virus. Yo solo sé que llevo tres días ya con síntomas prácticamente reales, donde ya sentí de plano que sí me estaba afectando lo que era la vida diaria. Este, pues, voy a seguir transmitiendo un poquito aquí de la experiencia y, pues, esperemos que todo esto se componga y esté todo muy bien. Se me pasó también comentarles que de medicamentos yo, pues, el lunes, pensando que era una gripa normal con pretapsín, este, el efervescente. Llevo con él, este, desde a partir del lunes. Sí me ayudó un poquito a mejorar, este, el dolor de cabeza, porque también tengo dolor de cabeza y estornudos. Con el tapsín, la verdad, sí, sí sentí un poquito de mejoría, pero muy ligera. Y el paracetamol, la verdad, también me ayudó mucho a lo que es la cabeza. Son los únicos dos medicamentos que he estado tomando y, pues, aquí voy a ir reportando el pureso. Grabé esto el día 3 porque, pues, la verdad, pensé que me haría que ir para normal, pero, pues, al parecer, no, sí es el virus. Bueno, amigos, sigue siendo miércoles, ya se terminó el día, ya es ahorita casi las 10 de la noche. Mi garganta está destrozada, cuando paso saliva se siente horrible. No tengo ya dolor de cabeza, algún otro dolor de músculos, me duele cuando bajo, subo escaleras. Este, pero lo que más me duele es la garganta. Y cuando toso, me duele mucho lo que es el pecho, está horrible esto. Esperemos que eso vaya mejorando, por lo pronto, nada de fiebre o batallar para respirar, tampoco se me ha dado ese tipo de cosas. Pero, pues, vamos a ver qué pasa en estos días, ahí voy a estar como quiera aquí transmitiendo.